... ¿Se acuerdan ustedes de la película Los otros? La protagonizaba Nicole Kidman y trataba de unas personas que estaban muertas, pero no lo sabían. Bueno, pues a este paso nos da la impresión de que Pedro Sánchez es un firme candidato a protagonizar la segunda entrega de la película Los otros. Porque sin lugar a dudas, su gobierno está muerto. Él está muerto políticamente y puede que no lo sepa. Aunque a lo mejor sí, a lo mejor hoy se ha dado cuenta y quién sabe, a lo mejor pasado mañana viernes, después del Consejo de Ministros, comparece en rueda de prensa y convoca elecciones anticipadas. Unos comicios, o para el 28 de abril o para el 26 de mayo, coincidiendo con las municipales autonómicas y europeas. De momento, nadie lo sabe, pero hoy la verdad es que el golpe de gracia se lo han dado los separatistas al tumbar sus presupuestos. Ya no tiene nada que hacer, ya no puede seguir gobernando y la oposición le exige convocatoria inmediata de elecciones. A la espera de ver lo que hace, mientras tanto, continúa en el Tribunal Supremo el juicio contra los procesados por el intento de golpe de Estado en Cataluña. Son los asuntos que abordamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. También pueden ustedes sintonizar el Distrito Televisión en las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, o si lo prefieren, pueden vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos direcciones. Una de ellas, tv.eldistrito.es, la otra, distrito.tv.es. Con cualquiera de ellas nos pueden sintonizar y seguir nuestro programa tanto en directo como en diferido, si lo prefieren. Nos encuentran en YouTube, en el Distrito TV, en Twitter, arroba losintocables.tv, en Facebook, Distrito TV, y por supuesto, les invitamos a que nos envíen sus opiniones a través de sus mensajes de WhatsApp en el teléfono 669-7286-73. Con estos datos, de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se han encontrado con algún problema financiero? En Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora, ahora mismo si quiere, al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables nos acompaña Luis Magán. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Sergio Bradezo, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí nuevamente. Gracias por acompañarnos. Fran, Simón, ¿cómo estás, Fran? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y Miguel Ángel Recuenco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, aquí estamos. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a tener elecciones anticipadas. La verdad es que hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que como ustedes saben es el secretario de Organización del PSOE, nos ha dejado con la duda porque ha dicho que en breve el presidente del gobierno nos desvelará qué es lo que pasa. Se lo han preguntado después de que se sabía que los presupuestos generales del Estado no iban a salir adelante y que, por tanto, la situación del gobierno iba a ser bastante inestable. Y Ábalos, que no suele dar apuntada sin hilo, al menos voluntariamente, ha dicho esto. ...de las elecciones. Eso es del presidente lo comunicará. Y serán las próximas horas, en los próximos días, para los secundarios. Sí. ¿Estás en la sentencia de la... Luego ha dicho eso de en breve, y serán las próximas horas, y dice, che, eso quiere decir que sí, quiere decir que no. En fin, el caso es que después de la sesión de hoy, los partidos de la oposición han pedido elecciones de manera inmediata desde Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, lo ha dicho de esta manera. La señora ministra de Hacienda ha venido hoy aquí a blanquear sus presupuestos y a enmascarar las partidas de gasto destinadas a satisfacer a populistas y separatistas, ahondando en la desigualdad entre los españoles y ahondando en los privilegios territoriales. Estos presupuestos fake son falsos desde la primera hasta la última línea. Son los presupuestos de los impuestazos, es el impuestazo presupuestario. Creo que hay un... Ahondando en lo que usted preguntaba, creo que hay un cierto tono de fondo, un cierto tono de melancolía de fondo, por ver que van a tener efectivamente que convocar elecciones pronto. También desde el Partido Popular, Pablo Casado ha dicho que se trata de unos presupuestos nefastos y ha pedido una convocatoria urgente de elecciones. El Partido Popular siempre va a defender a la justicia, a su actuación, pero por desgracia, el gobierno del Partido Socialista ha intentado quitarle a la justicia la espada para clavársela a la Constitución por la espalda. Eso es lo que hemos visto. Mire, señora Montero, estos presupuestos son los más nefastos de la historia de la democracia. Afortunadamente, parece que ni usted ya tiene confianza en el que se acaben aprobando. Afortunadamente, como decía, ya parece que es la financiación de una campaña electoral. Señora Montero, señor Sánchez, señores del gobierno, han estado ocho meses mal gobernando España. Yo podría decir que nunca nadie hizo tanto mal en tan poco tiempo, pero lo que le falta a este país es un buen gobierno. No alargue más su agonía. Convoque elecciones cuanto antes. Después entramos en detalle de otras manifestaciones que se han producido con motivo de los presupuestos, pero hoy ha empezado a correr el rumrum de unas posibles elecciones anticipadas. Vamos a ver, Luis. ¿Tú crees que vamos a encontrarnos con un presidente que convoca anticipadamente después de esto? Yo creo que sí. Yo creo que hoy, con el resultado de la votación del presupuestario en el Parlamento, Sánchez ha colisionado con la realidad. Es decir, yo creo que él había diseñado estirar lo que pudiera la legislatura, tener una campaña electoral intensa y ganar tiempo. Pero la realidad le ha puesto en una situación imposible... ¿Tú piensas que siempre pensó que los separatistas catalanes no le dejarían caer? No. Que ante cualquier alternativa de otro gobierno siempre le preferirían a él. Y no se esperaba que esto, si enmiendas a la totalidad, saliera adelante. Eso sin duda. Pero yo creo que en el espacio, en el territorio de la independentista, yo creo que ha ganado las tesis de cuanto peor, mejor. Yo creo que ha llegado un momento en que ellos piensan que no iba a haber mucha diferencia entre un gobierno Sánchez y un gobierno de lo que supuestamente puede llegar, que es un gobierno de las derechas. Sánchez, en estos momentos, está absolutamente solo. Apoyado por un partido que está ausente, que es decir, desde que Pablo Iglesias está dedicado a sus gemelos, no tiene ninguna trascendencia política ni ninguna actuación pública. Bueno, nos abandona de vez en cuando para tener encuentros con el presidente en Moncloa. Pero muy poco, en unos momentos muy delicados. En unos momentos muy delicados, yo entiendo lo de la conciliación, pero es un momento tan delicado para España que yo creo que le va a pasar también factura en las próximas elecciones. Y no hay marcha atrás, es decir, yo no creo que pueda... La única posibilidad que tiene de aquí al viernes al Consejo de Ministros es convocar las elecciones, teniendo en cuenta que tenemos unas fechas muy complicadas. Si no quiere que, por lo que dicen todos los analistas, e incluso, digamos, un poco sus asesores más cercanos, convertir en el berenjenal que podría ser un domingo, un superdomingo de votación, tiene muy poco margen en cuanto a fecha. Pues le queda el 28 de abril. Exacto, porque luego está... el 28 de abril ya hemos salido... Con lo cual tiene que disolver cámaras el 5 de marzo. El 5, exacto, porque el 28 de abril ya hemos salido de la Semana Santa. Ya estamos fuera de Semana Santa, ¿no? Ah, sí. Porque si no, había grandes zonas de España... Es la semana siguiente a Semana Santa. La que vamos a tener la campaña electoral llena de capirotes y de procesiones. Claro, habrá gente que pensará, bueno, pero ¿qué ha cambiado con respecto a hace unas horas? ¿Por qué no quería convocar y ahora sí? Bueno, pues da la impresión de que Sánchez ha encontrado la excusa esa de que como ahora les he dicho que no a los separatistas catalanes, puedo justificar entre los españoles que, miren, hacían tantas exigencias, que yo les he ofrecido diálogo, pero como eran irracionales ya no podía más y por eso roto con ellos y por eso convoco. Miguel Ángel, ¿puede ser la excusa para ir a elecciones ahora? Vamos a ver, a mí me cuesta meterme en la cabeza de Pedro Sánchez. O sea, es decir, lo que este señor, decía Luis Magán, dice que los analistas y demás, yo creo que esto no es cuestión de analistas, es cuestión de psicoanalistas, lo que pasa por la cabeza de este señor, ¿no? Porque además, si te das cuenta, parece que nunca tiene planificado nada, que va de improvisación en improvisación. Cuando fueron las primeras elecciones que perdió el Partido Socialista, sin darle los números, intentó montar un gobierno con Ciudadanos y que le apoyase Podemos, o sea, no le daban los números y lo intentó. Las segundas elecciones, cuando ya le echan los de su propio partido, el tío se aferra, pelea con la gente de su propio partido y vuelve, ¿no? Sí, sí, parece que hagan las cosas sin pensar, pero me reconocerás que se le dan bien los juegos de azar, porque le echan los de su propio partido y luego consigue volver. Hace una moción de censura pensando que no la va a ganar y luego va a ir la gana. Sí, pero el juego de azar necesita suerte y la suerte también se acaba. O sea, es decir, yo creo que aquí hay un principio básico en la vida, que la suerte te tiene que pillar trabajando. Y cuando tú vas improvisando, te puede salir bien una vez, te puede salir bien una segunda vez, pero al final te vas a estampar. Y este señor va camino de estamparse, ¿no? Está claro que desde el minuto uno que llegó al gobierno con esta moción de censura, apoyada al final en separatistas, proletarras y populistas, estaba claro que tenía una fecha de caducidad. No sabíamos cuándo, pero tenía una fecha de caducidad, porque al final era gente que era incompatible. ¿Tenemos convocatoria de elecciones o no? Yo es que no me atrevo a mojarme con este tío. Si es que está como las maracas de machín. Yo apuesto que pasó mañana. Es así de... ¿Tú crees que pasa mañana? Después del Consejo de Ministros, comparece en la rueda de prensa posterior y convocan. Y va a convocar. Pues yo creo que va a aguantar, fíjate. Depende de lo que le diga el señor... Fran, ¿tú qué apuestas? Yo creo que va a convocar elecciones. Lo que pasa es que duda del día. Me consta que su asesor, Iván, que es un desastre como persona y como todo, le dijo no al 14 de abril o quería. Era el 14 de abril y esto me lo han contado. Esto es información, no es opinión. Y tú fíjate hasta dónde llegan los retorcidos que son que decían no. Porque el 14 de abril es el último día, si no recuerdo mal, de Semana Santa. Entonces la derecha va a estar... Además de la aniversaria de la Procuraduría de la República. Claro, pero sí, sí. Pero bueno, él entiende que la gente de derechas va a estar o bien la gente de vacaciones o bien no van a estar por estos genoccios. Está todavía embuida por el espíritu sacro que empuja a votar a la derecha. Es la enfermedad psicótica que deben de tener en Moncloa todos estos. Es así. Yo sí que es verdad que creo que... Porque es ingobernable un país sin presupuestos a base de reales decretos y prorrogando los del Partido Popular. Evidentemente es que no se puede gobernar. Entonces no le quedan fechas. O esperamos hasta después de verano, y espera hasta después de verano, que es una posibilidad conociendo al personajillo, o la fecha que tú has dado. Es que no hay otra. Es que no hay otra. No creo que le dé por poner las elecciones el 15 de julio. Pero le veis preocupado si al final la imagen que quiere dar es esta. Soy un mártir, tengo a todos en contra, yo que defiendo las políticas sociales. Esto es mentira, esto es falfolla. Pero también es lo que va a vender para decir, señores, y ahora votenme, porque yo, consciente de la realidad nacional, he intentado dar diálogo, no me lo ofrecen, no tengo más remedio que me bloquean, ahora salgo y ustedes me votan. Es verdad, yo me creo que la sociedad española es inteligente. Y entonces, como me creo que la sociedad española es inteligente, no se va a dejar llevar por un psicópata que está ahí, que quiere tratarnos como tontos a toda la sociedad española. O sea, si no nos estamos dando cuenta que se está entregando aquí a los separatistas, que son los que te han alzado ahí en el poder, porque si no, no estarías. O con los proyectarras. Eso lo sabíamos todos desde el... Y la sociedad española lo sabía desde el primer momento. Es así, digo, es que... Eso no hay que ocultarlo. Pero yo es que ahora les escucho y dicen, no, es que la izquierda quiere dialogar y hay que dialogar con Cataluña. Y yo digo, pero vamos a ver si estos señores no han querido dialogar desde el minuto uno. El diálogo es, me quiero separar de España. No, en eso no voy a entrar. A partir de ahí se acaba el diálogo y digo, porque otra cosa es que me pidiesen más cosas, más recursos económicos. ¿Cómo lo bien? Pues creo que Pedro Sánchez es un presidente agotado. Ocho meses de gobierno y ya estamos hablando de que va a ir a unas elecciones. No porque no quiera seguir, sino porque no tiene los apoyos suficientes ni para sacar un presupuesto. Hace las cosas tan mal que el presupuesto que tendría que tener pactado y cerrado con aquellas fuerzas de la oposición que le apoyaron para la investidura ha sido incapaz de llevar a ese acuerdo. Me parece increíble, sinceramente, que un presidente con solamente ocho meses de gobierno ya esté absolutamente agotado. Es incapaz incluso de convencer a los suyos porque quiero recordar que dos personas de Podemos, dos diputados, han votado en contra de los presupuestos de Pedro Sánchez. Cuando Podemos es uno de los máximos interesados en sacar estos presupuestos hacia adelante ya que Podemos ahora se encuentra en una batalla interna, sabe perfectamente que ir a unas elecciones sería desastroso para ellos y por lo tanto incluso ellos mismos están absolutamente en contra. Y finalizo diciendo, creo que Pedro Sánchez tenía dos opciones de las cuales para él su salida es muy clara. Pactar unos presupuestos, él se mantendría en el poder sin ningún tipo de problema ni reparo, pactaría con Bildu, la banda del 3%, etc. sin ningún tipo de pudor y luego si no salen, como ha sido en este caso, siempre va a poder vender que él no ha pactado con independentistas ni golpistas. Esa es su estrategia y por lo tanto yo creo que podemos ir a unas elecciones lo antes posible básicamente por una razón, porque de esa manera siempre tendrá a los varones regionales cogidos de la mano porque dirá, si no me apoyan a mí en estas elecciones nacionales... Nos hundimos todos. Nos hundimos absolutamente todos. Que es lo que les preocupa justamente a sus varones, tener que ir de la mano con él a estas elecciones. Pero por cierto, en aplicación de lo que usted dice, efectivamente, los que viven del momio de este gobierno, pues Podemos, PNV, toda esta gente ha intentado a la desesperada hasta el último momento conseguir el apoyo de los separatistas catalanes para sacar adelante los presupuestos. Por parte de Podemos le han dado el protagonismo a la izquierda unida, a Garzón, quien lo ha intentado casi suplicando, por favor, voten a favor de estos presupuestos. A este punto quiero dirigirme especialmente a los partidos independentistas que apoyaron la moción de censura para desalojar a Rajoy de la Moncloa porque comparto, entiendo, el dolor que ustedes pueden estar sufriendo en estos momentos. Entiendo, aunque no comparta, la causa que ustedes defienden. Pero no termino de entender de ninguna manera de qué forma tumbar estos presupuestos ayuda o fortalece la causa del diálogo por la que apostamos la mayoría de este Parlamento. Por lo tanto, quiero pedirles en nombre de nuestro grupo parlamentario que reconsideren la posición que en este momento ustedes tienen. Como ven, no han reconsiderado, no le han hecho ni caso, pero bueno, desde el PNV, Hitor Esteban también lo ha intentado. Ha dicho que no tanto daba que los nacionalistas hubieran pedido un mediador internacional al que llamaban relator, como si hubieran pedido un botijo con agua, que eso era lo de menos. Ha remitido contra la oposición por decir que en la calle no se convocan elecciones, que hay que convocarlas en todo caso haciendo una moción de censura. El caso, que también ha pedido apoyo y tampoco lo ha conseguido. Les habría dado lo mismo si en vez de un relator hubieran decidido poner un botijo con agua fresca. Necesitaban cualquier excusa para hacer un piscinazo en el área estilo Neymar y gritar penalti. Eso es lo que necesitaban. Cualquier excusa. En la calle no se convocan las elecciones. Ustedes, que de boca son más constitucionalistas que nadie, deberían saberlo. Si quieren cambiar el Gobierno, deberían presentar una moción de censura. Aunque, ¿quién iría como candidato a presidente del Gobierno en la propuesta? Porque, claro, es una moción de censura constructiva. ¿Lo haría el señor Casado? Comparan el procés con el 23F. Sueltan como ayer un nunca nadie, como ayer mismo, nunca nadie hizo tanto mal en tan poco tiempo y se quedan tan anchos. Dicen que defienden la independencia de la justicia y el portavoz en el Senado del Partido Popular presume de controlar a los jueces a través de un WhatsApp y sigue sin dimitir. Desde el PSOE, Adrián Alastra ha sacado a pasear al Doberman, la mejor arma que tienen, agitando el tema de que vienen las derechas. Tienen ustedes que sacar adelante estos presupuestos porque si no, ganarán las derechas. Tampoco lo ha conseguido. Según las derechas, o perdón, la derecha, porque al final siempre hablamos de tres derechas, pero no es verdad. Es solo una. Porque se comportan siempre de la misma manera. Vox, PP y Ciudadanos son la derecha. De vida en tres, pero la derecha. Según la derecha, para que la economía vaya bien, la gente trabajadora tiene que pasarlo mal. Y se lo voy a explicar. Ajustar plantillas, precarizar empleos, reducir salarios, recortar estado del bienestar. Para las derechas, la desigualdad es consustancial a la economía de mercado. Es lo que hay, punto. No hay nada más. Unos ganan mucho y otros ganan muy poco. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mejorado un poco lo de las derechas. Y ha hablado de la derecha de tres cabezas, como si fuera una hidra. Y ha dicho que, claro, que no quieren que salgan adelante estos presupuestos porque no quieren que el país avance. La constatación que hemos tenido en el día de hoy de que la derecha de este país intenta frenar el progreso social de este presupuesto y de este gobierno está intentando que el país no avance y, por tanto, está poniendo todo tipo de China en el camino para que la recuperación económica no llegue a la familia, no capilarice por todo el territorio. Y se convierta en una realidad de todos los ciudadanos de este país. Yo diría, en segundo lugar, que los ciudadanos nos piden que la política sea útil, que sirva para mejorar sus vidas. Y comportamientos de este tipo creo que generan una desafección hacia la política, que es donde algunos están instalados porque están haciendo de la confrontación y, a su vez, el desapego de la política, su caballo sobre el que van galo. Vamos, que por mucho que lo han intentado, hasta última hora, casi suplicando a los grupos, no han conseguido el apoyo a sus cuentas, no hay presupuestos generales del Estado y de ahí que estamos hablando de la posibilidad de elecciones anticipadas. Pero la ministra no tiene razón. Quien ha tirado definitivamente los presupuestos no ha sido la derecha, han sido los socios de Sánchez, los independentistas. Yo esta mañana oía en la radio, nuevamente Alastra, que la verdad es que es una parlamentaria de un nivel formidable, sorprendida, diciendo que los independentistas no quieren hablar. Pero además con voz trémula, con voz triste, como si no se hubiera dado cuenta desde el minuto uno. Es decir, las aptitudes que han tenido en contra del gobierno central desde el minuto uno de aquel gobierno que habían votado en la moción de censura han sido permanentes. Los independentistas, yo estoy absolutamente convencido que les importan muy poco los presupuestos de España, les importan muy poco las situaciones críticas que pueda vivir a nivel estatal en nuestra sociedad. Lo que les importa en este momento y lo que focaliza toda su tensión y toda su emoción es en el juicio, en el juicio que se está diriviendo en la Audiencia Nacional por una parte. Y ellos, hay una gran parte de esos partidos que sigo diciendo que piensan que lo mejor, por las actitudes que tienen, que son actitudes permanentemente sobreactuadas, que son el cuanto peor, mejor. Y sobre todo tener la gran suerte, que ellos piensan que es una gran suerte en el juicio, de tener el escaparate internacional. Intentar que las portadas de los diarios internacionales hagan un juicio de valor sobre la política nacional y sobre nuestra justicia. Yo lo que veo es que qué miedo tienen algunas elecciones. Por otro lado, no me extraña, porque he visto el resultado de Andalucía, no me extraña que estén temblando. Es decir, oye, en un sitio que era nuestro manantial, que ahí bebíamos todos, dice, de repente nos han secado el agua tres formaciones políticas democráticas. Dice, las tres derechas, tal. Digo, ¿y el PNV qué es? O sea, es decir, vamos a ver. No es de derechas prácticamente. Ideológicamente, yo siempre, yo soy, yo sabéis que soy de la teoría que digo que en un país desarrollado como en España, lo que no entiendo es por qué existe todavía la izquierda. O sea, es decir, es así, digo, porque evidentemente la izquierda suele existir en los países subdesarrollados. O sea, en la derecha, o sea, en los países desarrollados como España. Es que a lo mejor no estamos tan desarrollados. Pues, no, pero fíjate por dónde... Es que tiene que pensar que a lo mejor no estamos tan evolucionados. Fíjate por dónde se está notando ese cambio y ese desarrollo y cada vez más, ¿no? Y cada vez... Por eso tienen tanto miedo el Partido Socialista o Podemos a unas nuevas elecciones. Pero lo cierto es que cuando Sánchez llegó a la Moncloa, pues ya llegó con fecha de caducidad. Sin poner la fecha, pero ya llegó prácticamente con fecha de caducidad. Y de hecho se comprometió a hacer unas elecciones. Es que estar hablando ya de presupuesto, de no presupuesto, cuando no está ni legitimado desde el minuto uno para estar ahí, pues prácticamente estamos hablando de nada. Lo que tienen que hacer es convocar a las elecciones, largarse ya a su casa y a ver que haya un nuevo reparto de cartas, a ver en qué condiciones queda este nuevo reparto de cartas para llegar a posibles acuerdos y pactos, sabiendo todos que unas mayorías absolutas van a ser difíciles. Sí, a mí me produce realmente una curiosidad muy grande el hecho de que la señora Alastra culpe en el Pleno del Congreso de los Diputados a las tres derechas cuando hay una de ellas que tampoco existe en el Congreso. Pero la culpa de que exista, por culpa de esta tercera derecha, que no tiene representación actualmente dentro de la Cámara, así es la culpable de que no salgan los presupuestos hacia adelante. O sea, mire de lo que estamos hablando. Y luego me gustaría reparar también sobre los discursos que se hicieron ayer, hoy y ayer especialmente, cuando en ningún momento se habló de los presupuestos. Hay que ser claros. No, no, es que si se fija usted, en este debate de presupuestos se ha hablado de todo menos de presupuestos. Se ha hablado de relación del Estado con Cataluña, de apoyo parlamentario, de formaciones políticas en el Congreso, pero en ningún momento de números, de lo que dicen esas hojas con los cuadritos de Excel, nada. No se ha hablado absolutamente de nada sobre ese tipo de cosas. Lo que ya nos está diciendo es que realmente los presupuestos importaban para este gobierno, importaban para el resto de partidos políticos que pactaban esos presupuestos. Evidentemente que no. Los golpistas, ¿qué querían? Pues lo que todo el mundo sabemos, que era ese indulto que ha pedido, solicitado, de muchísimas maneras, aquellos que están implicados en el golpe. Por lo tanto, ya sabemos lo que querían. El PNV, ¿qué es lo que quería en este aspecto? Usted suba los impuestos o haga lo que quiera en el resto de España a mi territorio, que no se le ocurra tocármelo. Eso era una de sus condiciones. Y por lo tanto, no ha salido hacia adelante porque estos presupuestos no tenían ningún objetivo social. Tenían un objetivo concreto, que era perpetuarse Pedro Sánchez en la Moncloa. Nada más. Bueno, yo, visto lo visto, te das cuenta del bajo nivel político que tenemos en este país, sobre todo con la izquierda. Esta izquierda que, como le ha dicho Sergio, mete a Vox en un paquete que no está. Yo creía, en un principio, a lo mejor es el PNV, partido de derechas, como se sabe. Pero bueno, que entonces le tendría que haber apoyos. Esto es muy triste. Y es muy triste pensar que tenemos un país donde se va a hablar de presupuestos, que es la cosa más importante que tienen que negociar y hablar los políticos, que es gestionar el dinero de todos. Que eso es muy importante. Y no se habla de eso. Y no se habla de eso. Se habla de otra serie de tonterías y estupidez que solo le importan los políticos. No a la gente. A la gente le importa que se hagan carreteras, tener trabajo, que haya presupuestos para hacer políticas de ese estilo. No, a estos no les importa nada de eso. Y encima, tiene uno la sensación de, estos ahora se han enfado porque, como los niños, como el balón es mío, pues es gol. Y si no me enfado y me llevo el balón y no jugamos. ¡Hala! Pues hala, os chincháis. Bueno, pues están en esa fase. Escuchar al torpe este de Izquierda Unida, que eres un torpe. Eres un torpe. Y cuando digo esto, lo digo con conocimiento de causa. Porque una persona que no es torpe y que dice, sé, soy economista, lo primero que hace es leerse los presupuestos y no recaudar 13 meses, como ya hemos comentado aquí. Y en fin, aprender a sumar y a restar. Yo, esto es, claro, yo comprendo que este hombre esté acostumbrado a economías como la de cubano, la venezolana. Pero es que esto pasa en España. Y lo grave de todo esto es que hasta que no tengamos una reflexión seria, yo quiero tirar pelotas hacia mi tejado, ¿no? Es decir, oye, te vamos a hacer una reflexión seria de qué son los presupuestos, de cómo se hacen y dejar que los políticos no jugueten con ellos. O sea, hablemos de presupuestos en base cero, hablemos, en fin, de una serie de cosas que son medidas probablemente que no entiendan como novedosas. Vamos a dejar de hablar de gasto. Yo primero me digo cuánto me gasto y luego ya veremos qué pasa. Eso hay que cambiarlo. Eso en una democracia como la nuestra hay que cambiarlo. Y por último, han salido hablando del 23F. Yo me voy a arriesgar, con tu permiso, Javier, a decir una cosa. Más destructivo el golpe de Estado, econométricamente hablando y por imagen, el que están dando ahora los catalanes, que el que fue en su momento el 23F. Y si no, a las cifras me remito, a los tiempos evidentemente me remito. Y además, estos golpistas siguen todos los días intentando destrozar nuestro país. Todos los días no paran. No es un día, ni dos, ni tres. Estos señores, el 23F, se dio un golpe de Estado, se fue a la cárcel, se desactivó y se acabó. Ahora mismo no. Ahora mismo la imagen de España en el extranjero es triste y patética. Y nadie nos ha defendido. Nadie. Sí, pero no hace falta. Nos tendremos que defender nosotros solos. Si es que nosotros nos defendemos con la actuación diaria del Estado, de las instituciones del Estado, de la justicia. Sí, sin duda. Primero la justicia, que es donde tiene que actuar ahora. No hace falta. Porque eso en definitiva es un mensaje que es el que reclaman los independentistas. Lo del relator es eso, en definitiva. Que nos tienen que defender, que nos tenemos que interlocutar con un tipo que venga de fuera. No, perdona. Este Estado es un Estado que tiene una tradición ya de más de 40 años de democracia muy estable y que podamos dar ejemplo de muchas cosas. Una apreciación a Miguel Ángel. Es verdad que tu teoría es muy interesante, pero no es sostenible del todo. Porque hay países muy avanzados, como por ejemplo Suecia, que tiene un partido dirigiendo el gobierno, es un partido socialista. Pero ¿qué políticas hace? ¿Qué políticas hace? Pero es un partido socialista. Yo ya no me refiero tanto a la nomenclatura del partido, sino a las políticas que se están aplicando. Es decir, la teoría del desfifarro del regar a las entidades tuyas y demás. Antes hemos estado comentando en off lo que estaban llevándose determinadas entidades vinculadas al partido socialista. Que dice, ¿qué aporta a la sociedad española ese tipo de... Ángel, eso lo habéis consentido todos, ¿eh? Pero vamos a ver. Un segundito. Déjame terminar mi argumento. Y lo último. Y desde mi punto de vista lo más importante. Que es decir, nos hemos instalado toda la política nacional, tanto la región catalana, la autonomía catalana como la nacional, en la supra política. Es decir, estamos en una contienda de temas trascendentales. Pero el día a día, la gestión que es en definitiva lo que tiene que hacer la política... O sea, es inadmisible que el Parlamento esté cerrado. De eso se quejan en Cataluña, Luis, de eso se quejan en Cataluña los médicos, los bomberos, los profesores. La Generalitat de Cataluña no está gestionando la estructura político-social de esa comunidad autónoma. Deja a los ciudadanos abandonados y dedica todo su esfuerzo a cuestiones identitarias, soberanistas... Pero que el gobierno centra también lo haga, que el gobierno centra también lo haga. Y con todo esto, con todos los... Mira, el que no gestiona el dinero, sea donde sea y en el ámbito de vida que sea, eso acaba siendo un desastre. Está claro. Y yo siempre intento hablar desde la economía, que es algo que pueda entender la gente, ¿no? Esto, si tú vas a una familia y la que está gestionando es el ama de casa, y ese ama de casa no se dedica a gestionar, sino que se dedica a hacer otras cosas, al final esa casa se cae. Digo ama de casa... Pero si aquí estamos hablando, si en esta mesa ya lo hemos dicho, vamos a ver, los dirigentes catalanes... Eso es lo mínimo que se puede hacer. Los dirigentes catalanes, cuando lanzaban la soflama esta de España nos roba, lo que estaban era tapando sus vergüenzas y su incapacidad de gestionar una comunidad autónoma. Y entonces, ante esa incapacidad de gestionar una comunidad autónoma, es decir, España nos roba y nosotros gestionamos mal, no porque seamos malos, sino porque España nos está robando. En esta mesa ha salido esa conversación, esa es una realidad. O sea, Pedro Sánchez, cuando se pone a hablar de Franco, cuando se pone a hablar de la derecha, ¿de qué está haciendo? Tapar sus vergüenzas, tapar su incapacidad, tapar su inutilidad, que es que esa es la realidad. Por cierto, al final se quedará Franco y se irá Pedro Sánchez. Y al final es verdad que en gobiernos de izquierda lo que siempre notas, y luego ya entraremos en la política municipal también, lo que siempre notas es que están reprochando a donde está gobernando el Partido Popular, donde está gobernando un partido de derechas, le reprochan su inacción, su culpabilidad, su incapacidad en gestionar el ámbito que les toca. Como bien has dicho, Fran, yo creo que esto de la política se trata también de gestionar los recursos económicos. Claro, fundamental. Y gestionar. Es determinante. Cuando tienes muchos y cuando tienes pocos, y tienes que saber bien dirigir esos recursos económicos. Y al final lo que te das cuenta es que siempre que gobierna la izquierda en comunidades autónomas, en el país o en ayuntamientos, lo que hace al final es destrozar, porque como tú hubieras dicho, vamos a hacer el pitas-pitas, el pitas-pitas, pero el problema es que no están haciendo políticas activas. Y lo que es la actividad privada, la actividad empresarial, la que genera riqueza, desaparece de los sitios. Y esa es la realidad. Hay agravantes. Es que gestionar lo público es extremadamente complejo. O sea, yo creo que la gente, no tenemos una idea de la cifra, pero no sé, el área que lleva Sergio en el Ayuntamiento de Madrid, ¿es un área de 3.000 millones? No, 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 es un poco menos. ¿Cuánto? Estamos ahora en 1.200. 1.200, venga, 1.200. Pero estamos hablando de 1.200 millones. Son solo 1.000 millones de euros, tranquilos. Es una barbaridad 1.200 millones. Pues ahí han puesto a un señor con experiencia cero en gestionar nada, que es un tarao que solo se preocupa por ser un radical de izquierdas. Pero cuando digo un radical de izquierdas, solo se preocupa por sus cosas mentales. No se preocupa por pactar con nadie, por no sé, 1.200 millones. Es que estamos hablando, pero por Dios. O sea, es que son cosas... Eso es doloroso. Imaginaos esto en Cataluña. Yo creo que hay uno de los... Habéis comentado un concepto que me gustaría recuperar, que es qué ha sucedido en los países del norte de Europa, respecto a los países del sur de Europa y cómo se han tomado las crisis. Creo que en el... Bueno, creo no, es un hecho. Que en los países del norte de Europa tuvieron una crisis fuerte y eso fue un antes y un después para ellos. ¿Por qué? Porque se hicieron replantear qué era el Estado, se hicieron replantear los servicios, se hicieron replantear la educación, se hicieron replantear absolutamente la economía de mercado que tenían. Es decir, hoy, por ejemplo, que en España se está discutiendo, o se discute, o se ha tomado como mal el contrato único, en Dinamarca lleva muchísimos años puesto en marcha y no pasa absolutamente de nada. Es más, Dinamarca, por ejemplo, tiene... Está entre los... Siempre ha estado dentro de los cinco mejores países para hacer negocio, para montar una empresa. Y en cambio España estaba, quiero recordar la última vez que lo miré, en el número 33 a nivel mundial. Y vamos cada vez más para abajo. Entonces, es un problema bastante grave respecto a ese tipo de cosas que tendríamos que hacer. ¿Qué salida tenía en este caso el Partido Socialista si se quería mirar a los países del norte de Europa? Pues muy fácil. En vez de llegar a pactos con independentistas y golpistas, podría haber llegado pacto con las tres fuerzas constitucionales que tiene hoy en el Congreso de los Diputados. Y podría haber pasado con un estadista. Yo lo vuelvo a decir. Si hubiera hecho cosas para reformar España en virtud de un pacto nacional por la educación, una mejor ley electoral que representa a todos los españoles, una independencia judicial, podría haber pasado como un verdadero presidente de España, como un ejemplo. Pero realmente no ha sido así, realmente ha decidido ir por el otro camino y hondar en la crisis y al final no estamos saliendo de la crisis que actualmente tenemos. Yo perdóname, pero Dinamarca para hacer negocios, jamás me iría a Dinamarca, donde es un país que a base de tasas impositivas se ha convertido en un neocomunismo. Otra cosa es cómo lo gestionan. Sí, sí, así te lo digo. Me dice, si quieres, vemos una estadística de cuánto, por ejemplo, de cuántos Mercedes hay en Dinamarca. Porque es que la gente no tiene dinero para comprárselo, de lo que cuestan, solo la parte impositiva. Y yo creo que la gente que gane dinero tiene derecho a comprarse el coche que quiera sin que lo mate. El salario medio es muchísimo más alto que en España. Es que en esos crisis del norte de Europa, en algunos, todos los políticos han ido a la cárcel. Pero no por corrupción, sino por haber metido al país en la crisis. A mí me gustaría que ese Congreso de los Diputados, todo el que hubiera estado en el Congreso de los Diputados con la crisis, zasca, a la cárcel. Y venga, vamos a ver quién se pone ahora a gestionar. De verdad. Pero eso en España no se hace. Entonces, es que no se puede comparar. Bueno, pues de momento lo que no tenemos son presupuestos generales del Estado. No han salido adelante y se empieza a abarruntar ya la posibilidad de un adelante electoral. Y mientras tanto, sigue adelante el juicio contra los golpistas de Cataluña. Pequilla pausa y nos contamos cómo ha ido la sesión de hoy. ¡Gracias! ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ahí, yo, ay, pero va a que grito yo, ay, mi príncipe, mi cosita, pero el señor, que eres su mamá. Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, Jure y Soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y si les hace una crítica, pero pequeñita, aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Hala! 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 ¡Hala!